¿Qué es la presentación? Y a los senadores de la fracción del PRD para participar en este foro que me parece fundamental por varias razones. Una de ellas es porque me parece que de todas las reformas que se están planteando, de hecho, que la que tiene la posibilidad de ser la más importante, de tener un mayor impacto, al menos en el corto plazo, para el desarrollo económico del país, es la reforma financiera. Y creo eso porque he escrito desde hace tiempo sobre este tema y me parece que la falta de acceso al crédito por parte de pequeñas y medianas empresas en particular, a tasas de interés relativamente razonables, es fundamental, ha sido fundamental para impedir el crecimiento económico del país y sería fundamental si removemos los obstáculos para promover el crecimiento económico del país. Y en ese sentido la reforma financiera me parece realmente importante. Ahora, y ya se mencionaron algunas cifras y creo que eso es importante tenerlo presente. Las cifras que mostró Héctor Villarreal sobre el tema del crecimiento, del financiamiento bancario y del sector privado, muestran que en México, este financiamiento bancario como porcentaje del PIB, es sumamente bajo cuando se le compara con casi cualquier otro país de ingresos similares o incluso de ingresos inferiores. Entonces, el tamaño de la penetración del sistema bancario medido como el crédito bancario al sector privado es, en México, apenas similar al caso de buena parte de los países de África subsahariana. Eso da una idea del tipo de sistema financiero que tenemos y del nivel de subdesarrollo del sistema financiero que tenemos. Solo hay dos países en América Latina que están peor que México. Uno de ellos es Argentina, que pasó por una crisis financiera muy importante a principios de siglo y que no se ha logrado recuperar. Y el otro es Venezuela, que por razones más o menos obvias no ha logrado consolidar un sistema financiero suficientemente desarrollado. Fuera de eso, México tiene de los peores niveles de sistema financiero, de los peores niveles de penetración bancario. Y eso, como decía antes, se vuelve un obstáculo porque eso impide que las microempresas, por ejemplo, puedan tener acceso a créditos y puedan crecer y volverse al menos pequeñas. O que las pequeñas puedan acceder al crédito y puedan volverse medianas y que las medianas puedan volverse grandes. Y eso da lugar a una estructura productiva sumamente ineficiente, concentrada fundamentalmente en microempresas y pequeñas empresas que no son capaces de crecer y que son, curiosamente, algunas de las más productivas del país. Entonces, este diseño que tenemos y este sistema financiero que tenemos impide, entonces, el crecimiento y desarrollo de este tipo de empresas. Y por lo tanto, en ese sentido, se vuelve un obstáculo para el desarrollo del país. Ahora, de la reforma financiera, me parece interesante mencionar, dividirla en dos, porque es importante entender la parte del diagnóstico como tal y de las propuestas de política. El diagnóstico me parece que es un diagnóstico acertado. Si uno lee, las premisas de las que parte la reforma financiera son las correctas. Las premisas de las que parte la reforma financiera son de que efectivamente es un problema del lado de la oferta. Es decir, que es un problema de alguna manera atribuible a las instituciones que ofrecen crédito, que no ofrecen en cuantía suficiente. Esto es muy distinto a lo que se planteaba hace algunos años. Hasta hace algunos años, el diagnóstico era que era un problema de demanda, que los empresarios no demandaban crédito o que los consumidores no demandaban suficiente crédito y que por eso teníamos un crédito muy bajo. Esta reforma parte de la visión contraria, que es un problema de la oferta que me parece que así ha sido durante los últimos años. Y parte también de otro punto, que me parece muy importante en el diagnóstico, es la importancia que tiene para el crecimiento económico la ausencia de este financiamiento hacia el sector privado. Esos dos elementos me parece que son cruciales y están muy bien planteados en la iniciativa de la reforma financiera. Sin embargo, cuando ya pensamos en cómo se traduce eso en propuestas de reforma, que tiene que ver con lo que ya se mencionó, creo que ahí la reforma se queda muy corta y creo que desafortunadamente, por eso mismo, no tendrá los alcances y las implicaciones que uno esperaría que tuviera una reforma de este tamaño. Por ejemplo, voy a hablar ahora sí un poco más de los temas de competencia y bancas de desarrollo. El tema de la competencia que ya se mencionó acá, la idea parte, la reforma parte de una idea de que efectivamente hace falta competencia y habla mucho de promover la competencia. El problema es que este tema de la competencia es algo que se ha discutido ya por muchos años. Por ejemplo, es lo que se intentó hacer justamente en los últimos años con el otorgamiento de nuevas concesiones o licencias para tener bancos privados en México. Tenemos 19 bancos privados nuevos de 2000 a la fecha. Y esos bancos privados nuevos, que son como ya se describió antes, bancos pequeños, bancos de nicho, pues no necesariamente contribuyen a mejorar la competencia porque para empezar son bancos de nicho que están especializados, son bancos muy pequeños que son incapaces de competir con esas grandes instituciones bancarias que tenemos, que son las seis instituciones financieras grandes, pues concentran básicamente entre el 70 y 80% de casi cualquier indicador, ya sea sucursales, activos, tarjetas de crédito, etc. Entonces, estos bancos pequeños son incapaces de competir contra estos bancos grandes, y entonces se genera una simetría muy grande en la estructura del sistema bancario. Y eso impide que entonces por la vía de la competencia sea muy difícil pensar, por la vía de aumentar el número de bancos no se ha fomentado una mayor competencia, como ya se había dicho de alguna manera. Ahora, uno podría pensar que los bancos grandes podrían entonces competir entre sí. Y el problema es que no ocurre eso. Y no ocurre eso porque no se enfrentan a los incentivos apropiados. Ya regresaré a hablar de eso. Pero por lo mismo, y eso es importante entenderlo, el sistema bancario y financiero en general funciona mejor, no cuando se trata de aumentar la competencia por la vía del número de bancos, como ya se discutió, sino funciona mejor por la vía de la regulación. Digamos, la estructura que tenemos, que se ha ido generando históricamente, funciona ya mejor con una mejor regulación. Y ahí es donde tendría que estar concentrado, me parece, el esfuerzo de una reforma financiera. Es decir, identificar los elementos que impiden que las instituciones bancarias y financieras en general otorguen, como lo dice el objetivo de esta reforma, más crédito y más barato. Entonces, por la vía de la competencia me parece que difícilmente vamos a avanzar, porque creo que a pesar de que haya más información, el tipo de productos que se, por ejemplo, el que las tarjetas de crédito, el tipo de información que se maneja para fomentar la movilidad, para fomentar la información financiera, es realmente de difícil interpretación para muchas personas que carecen de esa cultura financiera. Entonces, por esa vía es muy difícil, por eso creo que la regulación se vuelve un tema fundamental. Ahora, y lo voy a regresar a eso más adelante. El tema de la banca de desarrollo. Otra cosa que pretende la reforma financiera es, de alguna manera, usar a la banca de desarrollo como un instrumento, pues de alguna manera que compita o que genere incentivos apropiados o que alinee los incentivos de la banca privada comercial para lograr otorgar más crédito. Esa es un poco la idea. Cuando se dice que se le va a dar más énfasis a la banca de desarrollo, pues no solo es que funcione más y que dé más crédito, sino también que de alguna manera funcione como un acicate, digamos, para el sector privado, para que se comporte de una manera como uno esperaría, que se comportaría un sistema bancario y financiero, que sería como un intermediario de los ahorros de los ahorradores y que le prestara a los inversionistas. Sin embargo, el problema con esto es algo que ya se mencionó acá, que es cómo funciona la banca de desarrollo. Y yo, de hecho, planteé una pregunta más importante o más básica, que es qué se pretende que sea la banca de desarrollo en el país. ¿Cómo se pretende que funcione? ¿Se pretende que sea un complemento a la banca privada o se pretende que sea un sustituto de la banca privada? Creo que cuando uno revisa lo que se plantea de la banca de desarrollo, es una mezcla de estas dos cosas. Y el hecho de que sea una mezcla de estas dos cosas es complicado, porque en principio uno esperaría que la banca de desarrollo, tal como la tenemos diseñada, que restringe las posibilidades de que capte directamente el público, por ejemplo, pues sea más bien un complemento. Es decir, que vaya donde no va la banca privada. El problema es que la banca privada no va a muchas partes. Y entonces eso le dejaría una carga enorme a la banca de desarrollo. Y esa carga enorme que tiene la banca de desarrollo, entonces se enfrentarían los problemas que ya se discutieron de diseño institucional por las que hemos pasado en años anteriores, en décadas anteriores, que genera estas instituciones enormes, que con grandes pérdidas, etc. Entonces eso es por una parte. Si se pretende que sea sustituta de alguna manera y que empiece a competir directamente con los bancos privados, nos enfrentamos a otro problema, que es una competencia injusta. Es una competencia injusta porque la banca de desarrollo, por ejemplo, si quisiéramos que actuase como un instrumento que empiece a prestarle al sector privado de la misma manera que la banca comercial, tendría que tener igualdad de condiciones. Y eso no ocurre. Y no ocurre así porque si ustedes piensan cómo se financia una banca comercial que le presta a empresarios, a inversionistas privados, la banca comercial, donde ustedes tienen sus cuentas bancarias, donde ustedes reciben sus depósitos, por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de cheque, saben que les paga prácticamente nada. Es decir, 1%, 1.5% en algunos casos. Eso en términos reales es una pérdida negativa, es una pérdida porque la inflación es 4% al año. Eso quiere decir que la banca comercial está recibiendo recursos de los ahorradores a tasas negativas. Es decir, no le cuesta nada prácticamente financiarse. Y por el contrario, cuando presta, presta tasas. En el mejor de los casos, 8, 9%. En algunos casos, créditos hipotecarios, 10, 11%. Y crédito al consumo, hasta 40% como ocurren las tasas de crédito. Eso le da una rentabilidad extraordinaria a los bancos privados. La banca de desarrollo, si quiere competir contra estos bancos, tendría que, para empezar, financiarse en alguna parte, porque no puede captar del público. Tendría que irse a financiar, pues digamos, a Nueva York, internamente, etcétera. Eso implica que se financia a tasas de 4, 5, 6%. Que es distinto a cómo se financian los bancos privados. Y eso genera una simetría, y eso es lo que la pondría en desventaja, si quisiéramos que fuese eso. Y como les decía antes, no es claro qué se pretende hacer con la banca de desarrollo. Un complemento, como en principio está diseñada para ser, o un sustituto, en cuyo caso no se le están dando las herramientas para competir en igualdad de circunstancias con la banca privada. Entonces, ya eso tiene problemas de entrada, en términos de usar a la banca de desarrollo como un posible elemento que fomente o no la competencia en el sistema financiero. Ahora, más generalmente, y esto es a lo que realmente quería llegar, es el tema de que la reforma financiera no resuelve el problema fundamental. Que es, no se pregunta por qué razón la banca comercial en México no presta. ¿Por qué la banca comercial en México no le presta al sector privado, como lo hace en cualquier otra parte en el mundo? ¿Por qué la banca comercial en cualquier parte en el mundo lo que hace es tomar recursos de los ahorradores y le presta esos recursos a los inversionistas, con un diferencial de tasas de interés que le permite ganar? Eso es lo que hace la banca comercial en cualquier parte en el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué en México no ocurre eso? Y la respuesta es muy simple, no tienen incentivos para hacerlo. ¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Por qué prestarle a los inversionistas, si pueden, por ejemplo, como lo hacen, prestarle a los gobiernos, a los gobiernos federales y estatales, a tasas relativamente razonables, que les dan un rendimiento bastante generoso. Por ejemplo, le pueden prestar a un gobierno estatal, a tasas de 8 o 9%, perfectamente, sobre todo a un gobierno improblemado, puede incluso prestarle a tasas más altas, o al gobierno federal, a tasas de 6 o 7%, por ejemplo, cuando le está pagando a los individuos por sus mismos recursos, como decía antes, entre 0 y 1%. Pues ya eso de entrada le da un rendimiento seguro, bastante razonable, y que no pone en riesgo su capital. Por otra parte, otra forma de utilizar sus recursos de la banca comercial es préstandole, como seguramente todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, por la vía de créditos al consumo. Créditos al consumo, que si ustedes tienen una tarjeta de crédito, sabrán cuánto pagamos. Los que somos usuarios de tarjetas de crédito, la tasa de interés que se paga puede ser entre 30 y 40% al año, que en términos reales es prácticamente entre 25 y 35% de interés real. Bueno, con esas tasas de interés tan elevadas, es suficiente con que, claro que algunos no pagan, son créditos muy riesgosos, pero basta con que paguen la mayor parte de los individuos, como la mayor parte de nosotros pagamos, para poder permitirle al banco que siga incurriendo en ese tipo de prácticas y que use sus recursos para prestarle para créditos al consumo a los individuos y no necesariamente para créditos a los empresarios o créditos a las hipotecas. Fundamentalmente lo que me preocuparía sería la falta de crédito a las empresas, que es donde más se necesitaría y donde tendría un impacto mucho más elevado. Entonces, los incentivos a los que se enfrenta la banca son tales que pueden no prestar y no hacer lo que hacen en otras partes del mundo. Y eso es importante, y ahí voy a diferir un poco del planteamiento inicial de la senadora Dolores Padierna, cuando hablaba de la desnacionalización de la banca en México. Yo creo que ese no es el tema, porque se comporta exactamente igual la banca mexicana que la banca extranjera. Y la banca extranjera no se comporta así en sus países de origen. Se comporta así en México, y la banca mexicana se comporta así en México, porque el esquema legal e institucional que tenemos en el país les permite actuar de esa manera, les da los incentivos para actuar de esa manera. Mientras no cambien esos incentivos, no va a cambiar el comportamiento de los bancos. Y por eso lo que se requeriría, y un poco ya con eso es más o menos voy a terminar, es, en todo caso, pensar en qué es lo que hace que los bancos se comporten de esa manera y cómo evitar que se comporten de esa manera. Y una de ellas sería, es una cosa muy simple, que es reducir la participación del sector público en los créditos a los bancos. Es decir, el sector público no tendría por qué estarse financiando internamente. Esto fue una cosa que cambió con el presidente Fox en algún momento, por ahí de 2003, en la que el secretario de Hacienda, entonces, Paco Gil, decidió que era mejor financiarse internamente que externamente. Lo cual es ahora una decisión absurda, si uno lo piensa, porque externamente el gobierno federal podría estarse financiando, digamos, en Japón, a tasas de prácticamente 0%, y en lugar de eso nos estamos financiando internamente al 6%. Eso, eso no solo genera problemas de que le distrae recursos del sistema financiero para lo que se llama un efecto desplazamiento o crowding out, que podría estarle prestando al sector privado. Esa es una cosa, por ejemplo, que no requiere ni siquiera una reforma, requiere simplemente una decisión de la Secretaría de Hacienda de modificar su patrón de financiamiento. Y, por supuesto, estoy hablando del gobierno federal, pero también eso pasa con los gobiernos estatales e incluso con los municipales, que al endeudarse están atrayendo esos recursos que podrían destinarse para otras actividades. Y segundo, algo que sí creo muy importante es el tema de las comisiones. Y la reforma es totalmente omisa al respecto. Si no se revisan y se regulan de una mayor y mejor manera las comisiones, los bancos seguirán teniendo incentivos a no prestar, porque seguirán optando y ganando enormes comisiones por parte de los usuarios cautivos que se traducen en enormes ingresos para los bancos y que entonces les permiten ganar sin prestar, que es lo que no ocurre en otras partes del mundo. Y les voy a dar un ejemplo que quizá todos ustedes sepan. Si ustedes van a un banco, a un cajero que no sea de su banco, eso ustedes pagan, como ahora ya sabemos, antes ni siquiera sabíamos, pero ya sabemos, pueden pagar entre 30 y 35 pesos. 30 y 35 pesos por una transacción financiera electrónica cuyo costo marginal, es decir, el costo real para el banco es prácticamente cero. 30 y 35 pesos, que si ustedes lo piensan, la mayor parte de las transacciones pueden ser, digamos, alguien puede ir y sacar toda su quincena o 5 mil o 6 mil pesos. Pero la mayor parte de las transacciones en los bancos, en los cajeros automáticos, son en promedio de 500 o 600 pesos. Si alguien requiere, digamos, 600 pesos de su, de Balca que lo saca 600 pesos y paga por eso 30 pesos, quiere decir que ya pagó una tasa, un interés, digamos, o un costo de 5% de lo que sacó. 5% instantáneo. Cuando la banca les está pagando a ustedes como usuarios de la banca, 1% al año. ¿Ok? Bueno, ese enorme diferencial es lo que permite que los bancos puedan permitir seguir haciendo eso. Ahora, ¿de qué depende que cambie eso? Siempre la historia del Banco de México es que ya están a la baja las tasas y las tarifas de conexión interbancaria, etcétera. Las tarifas tienen que ser prácticamente cero, porque si no son, si no son, si no están alineadas con el costo marginal, lo que estamos alentando es que la gente, para evitar el pago de estas, de estas comisiones, por lo que hace es que busca tener su cuenta en un banco que tiene un cajero cerca de su casa o de su trabajo. ¿Qué bancos son esos? Pues los bancos grandes. ¿Quién se va a ir al Banco del Bajío o al Banco Ixe o así si no hay cajeros? Y si van a sacar de esos cajeros van a pagar 5% por una transacción de 500 pesos. Bueno, eso es una cosa que retroalimenta este comportamiento y esta concentración enorme y no permite que cambien las condiciones del sistema financiero. Y todo eso es regulación. Insisto, los costos de transacción de eso son mucho más bajos. Si ustedes van a Estados Unidos, por ejemplo, las tarifas de eso son 2 dólares, pagan ustedes 2 dólares, digamos 24, 25 pesos, cuando lo sacan no de otro banco, cuando lo sacan de un 7-11 que por supuesto son costos mucho más caros. Pero si ustedes van a otros bancos los costos son menores. Son temas de regulación que impiden que cambien los incentivos y que por eso creo que mientras la reforma financiera no incluya esto en su diseño, pues difícilmente va a cambiar el comportamiento de los bancos por más reformas a más leyes se esté planteando como ocurre en este caso. Con eso concluyo. Muchas gracias.